Mírame Parado enfrente de tu sonrisa Mírame Porque puede ser la última vez Sé que no soy todo Lo que querías para ti Pero de alguna manera Te hago crecer Puede que sea un tonto en el amor Puede que me equivoque una vez más Pero no te dejaré Puede que sea un tonto una vez más Puede que sea un tonto en el amor Pero no te dejaré Puede que sea un tonto en el amor Mírame Observa como corre la brisa entre nos Sin dejar que escape Estoy seguro de que lo puedes hacer Confío en ti Y en todo lo que me haces creer Puede que sea un tonto en el amor Puede que me equivoque una vez más Pero no te dejaré Puede que sea un tonto una vez más Puede que sea un tonto en el amor Pero no te dejaré Puede que sea un tonto en el amor En tus ojos En tus ojos veo futuro Puede que me equivoque una vez más Puede que sea un tonto una vez más Puede que sea un tonto en el amor Pero no te dejaré Puede que sea un tonto en el amor Puede que sea un tonto en el amor Gracias por ver el video.